...en Casanare y por supuesto para la ciudad de Yopal y para el departamento de Casanare. Hoy hemos convocado a actores nacionales a este importante acto de inauguración y los hemos comprometido también con un propósito que no tiene que ver solamente con los de la organización, sino también con los propósitos económicos del municipio y con los propósitos económicos de la región. Queremos, con este nuevo escenario, darle la posibilidad a Yopal de que se convierta en una ciudad de eventos. Entonces estamos articulándonos a unas fortalezas que tiene Yopal en términos de infraestructura hotelera, en términos de conectividad aérea y otra serie de fortalezas que tiene la ciudad. Entonces vamos a impulsionar en una nueva era de un nuevo negocio y estamos absolutamente preparados para asumir ese reto y enfrentarlo de la mejor manera. ¿Lo respaldó bastante el director de Conte Cámaras? Claro, esta cámara ha tenido una evolución extraordinaria durante los últimos años y de ser una cámara de comercio chica pasamos a ser una cámara de comercio protagonista en muchos temas. Este es uno de ellos y también lo es las iniciativas clúster y también lo son el sistema de emprendimiento y los diferentes temas en los que nos estamos desenvolviendo actualmente. ¿Mensaje para los empresarios y comerciantes de Cámaras? Bueno, vamos a escribir una nueva historia, una historia en la que vamos a salir todos ganadores, en la que es importante el esfuerzo, el sacrificio y por supuesto encarar los diferentes problemas que nos vamos a enfrentar durante el camino que vamos a empezar a recorrer. Eso hace parte de la dinámica empresarial y hace parte inclusive de la misma vida. Con la pérdida, prácticamente este local y este edificio ya tienen prácticamente garantizado todo el año los escenarios para eventos. Algunos eventos tenemos 10, pero sé que vamos a tener muchísimos más.